El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió y explicó los beneficios que tendría para el archipiélago la aplicación del que todavía es un borrador de la nueva ley del suelo. Así lo explicaba en los estudios de Lancelot Televisión. Que cada administración es responsable de su planamiento, esto quiere decir que los ayuntamientos aprobarán sus planes, no la CONMAC, que el Cabildo aprobará su plan insular, no la CONMAC y sus planes territoriales. En este caso el gobierno solo va a hacer informes de competencia y que el informe de legalidad que también tenía la CONMAC, también ese informe le compete a los servicios de las administraciones, ayuntamientos o cabildos. Esos dos aspectos, digamos, son revolucionarios. Al margen de la ley actual, por ejemplo, dice que lo normal es revisar un plan completamente, no hacer las modificaciones puntuales, pues lo invertimos. Lo normal ahora es hacer modificaciones puntuales y no revisarlo completamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo quiero ordenar un núcleo turístico, no tengo por qué revisar todo el plan. No, ordeno el núcleo turístico, ¿por qué me tengo que meter en un plan que me tarda cuatro o seis años? A su vez quiso desmentir, clavijo ciertos rumores sobre el escepticismo de algunos, que consideran que los fondos ICTE podrían no estar garantizados si hubiera un cambio de gobierno. Bueno, en primer lugar está asegurado, es una comisión bilateral, el 14 de noviembre se aprobó y, bueno, la Constitución tiene marcha atrás. Es decir, si hay un gobierno nuevo que quiere revertir ese acuerdo, por supuesto va a tener a Canarias en frente y en contra, pero bueno, como se puede cambiar la Constitución, se puede cambiar todo en la vida, ¿no? Pero ahora mismo ese acuerdo, salvo que haya voluntad expresa y ninguno de los partidos que concurrieron a las elecciones dijeron que lo iban a quitar, sino todo lo contrario, que lo iban a reafirmar, salvo que hayan mentido a la ciudadanía pública, no corre peligro. Fíjese usted lo importante de ese acuerdo, que muchos no daban nada por ese acuerdo y que decían que era humo. La financiación autonómica que se tenía que ver este año y que no se va a ver, porque no va a haber gobierno, se va a retrasar y va a haber bastantes problemas, eso ha permitido que Canarias tenga ya este año 200 millones de euros más de financiación. Ese acuerdo que nadie daba duro por él y que muchos decían, y siguen diciendo tristemente algunos que es humo. Hoy en día de Canarias no tiene que salir ni un euro de los 193.750.000 euros que teníamos que compensar al Estado. Y ese dinero lo podemos destinar a este Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias. Fernando Clavijo finalizaría la jornada celebrando una reunión con miembros de la dirección de Coalición Canaria en Lanzarote y un posterior encuentro con militantes y simpatizantes en la Casa de la Juventud de Recife. Gracias.